Muy buenas compañeros y tutor, bienvenidos a este video explicativo sobre la programática de identidad mediática y virtual a través del curso de sujeto de comunidad e integración social. Mi nombre es Jonathan Mario Sampaio Chávez, pertenezco a la carrera de Administración de Empresa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, pertenezco al grupo 14 de este curso y hoy les vengo a hablar de el deseo de un estilo de vida virtual. Contexto geográfico El contexto geográfico donde vamos a tratar este video, esta explicación de este contexto geográfico está ubicado en la ciudad de Barranquilla. La ciudad de Barranquilla está ubicada al norte de Colombia. Tenemos la intendencia fluvial y tenemos uno de los puertos más importantes de la historia que es por donde han ingresado muchos avances tecnológicos a través de la historia como son el teléfono, el periódico, lo que son muchos extranjeros. Barranquilla es conocida como Corrán Balabella, tenemos la casa de la selección, el estadio Roberto Meléndez y un sinnúmero de particularidades y fiestas conocidas como patrimonio histórico de la ciudad y de la historia humana. Entre esas nuestro famoso carnaval de Barranquilla, tenemos la ventana del mundo, tenemos la aleta del tiburón, tenemos muchos lugares en los cuales muchos extranjeros gozan cuando vienen a nuestras fiestas. Contenido en el ensayo fotográfico. Para este ensayo fotográfico nos ubicamos en la sede de una muy importante empresa distribuida de fármacos de medicamentos llamada Copidrogas, en donde soy funcionario activo y les vengo a tratar de explicar la problemática de entidad mediática. Contenido en el ensayo fotográfico. 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 donde se ha perdido ese vínculo de lo que es el fraternizar, el conversar, el estar en una conversación amena, en grupos de personas, en comunidades. Podemos decir que... ...como se expone en la vida privada muchas personas a través de su día a día, exponiendo sus verdades, exponiendo temáticas. Y lo vemos tan fácil que muchas veces deseamos y nos identificamos con el deseo de ser una de esas personas que se ha envuelto en el mundo de las redes sociales. Cada vez más vemos muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos que emplean este medio para generar ingresos, para generar una vida, para generar una identidad o por lo menos acercarse y se cohiben de las relaciones interpersonales. El impacto que genera esta problemática, como lo he venido, como lo he estado aplicando, es que se pierde relación con las personas, se pierde esa fraternización, esa socialización, esa manera de identificarse al ver a otra persona, al ver las expresiones, al ver cómo socializas con ellas, en comunidad. Cuando se pierde eso, es a través de que estamos implícitos en el mundo tecnológico actual, en donde prevalecen las redes sociales lo que dirán, lo que vemos a través de ellos. No es tanta información que se maneja hoy en día a través de estos dispositivos, que no solamente son celulares, pueden ser tablets, pueden ser computadores, pero el que más asequible tenemos es el celular. Y nos llega tanta información, tantos contenidos de influencers, de, digamos, de videos musicales, de muchas, muchas, muchas información. Pero lo que toma en gran parte, que se ha evidenciado la problemática que les estoy expresando, es la manera en cómo deseamos, cómo vemos ese mundo, ese facilismo de obtener las cosas, ese facilismo de querer ser como esas personas que se expresan en su día a día, que se expresan a través de videos, que se expresan a través de bromas, que se expresan a través de ciertas problemáticas, a través de presentación de eventos, a través de visitas a lugares. Y vemos cómo esas personas van ganando un espacio en la comunidad, convirtiéndose en una comunidad, convirtiéndose en un gremio que muchas personas desean ser y perdemos nuestra propia esencia, perdemos nuestro propio ser, buscando o siguiendo una figura, un sujeto, que ya está implícito en ese mundo cibernético. Y considero que ese es un impacto que desvincula nuestra realidad, aislando nuestras relaciones interpersonales, aislando nuestras familias. Muchas veces llegamos a nuestras casas, no ni siquiera atendemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, por estar conectados a un mundo virtual, a un celular, a un dispositivo. Se ve mucho en las fiestas, se ve mucho en las reuniones, ya la gente no interactúa, ya se ha perdido mucho ese voice a voz, ese voz a voz donde se socializa, se expresan ideas, se expresan pensamientos, se expresan sentimientos. Y lo hemos reemplazado por estar sumergidos en este mundo virtual, por estar pendientes o por estar siguiendo personas que desconocemos. Para concluir, considero que es muy importante que hayamos momentos de esparcimiento en donde nos desconectemos de estos dispositivos móviles. Es muy importante crear nuevas relaciones interpersonales, nuevas formas de comunidad, nuevas formas de conocernos a nosotros mismos, ver lo importante que somos en la sociedad y lo que podemos aportar, cómo nos identificamos dentro de estas comunidades y cómo podemos ayudar a que los demás surjan, a que los demás progresen, pero no de ese modo erróneo de lo que son el mundo de las redes sociales. Finalmente, aquí expreso las referencias en las cuales me baso nuestro ensayo fotográfico y de dónde saqué la información. Bueno, muchísimas gracias a las personas que conformaron parte de este ensayo fotográfico, a mis compañeros de trabajo, muchas gracias a... Gracias. 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 Gracias.